¡Gracias, sonido! ¡Landito! ¡Gracias, sonido! ¡Gracias, sonido! ¡Gracias, sonido! ¡Gracias, sonido! ¡Landito es una canción que dice! ¡Gracias, sonido! ¡Dale con ganas! ¡Ahora sí! ¡Y gracias a la gana de Juanigo! ¡Gracias, Juanigo! ¡Y los amigos de la Mora! ¡Salud, salud! Y seguimos ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? ¡Oh! Borracho perdido Yo soy borracho perdido Yo soy borracho Y los cerveceros esta noche ¿Dónde están? Yo quiero ver los cerveceros ¿Qué es que yo caigo mi cuerpo? ¿Qué es que yo caigo mi cuerpo? Perdido, lejos de su cuerpo Perdido, lejos de su cuerpo Y somos los callores de verdad ¡Alecálele! ¡Y con esta vida gente bonito! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Y la cerveza! ¡Arriba, río, río! Y esa canción Para todos los cerveceros esta noche Con los cabальades del Perú ¡Inseguido! ¡Inseguido! ¡Alecálele! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¡Cómo están amigos? Borracho, perdido, yo me estoy Y hoy en los 11 meseros Salud, salud Hoy desde el local no me encuentro Hoy desde el local no me encuentro Perdedor, dejó tu sorprendo Perdedor, dejó tu sorprendo Y los amigos de Guarito Y los amigos de Guarito Tantas que seguiré mi vida Tantas que seguiré mi vida De andar borracho contigo De andar borracho contigo Y los amigos de Guarito Por eso se admira la gente Por eso se admira la gente Al ver de borracho contigo Al ver de borracho contigo Y seguimos y seguimos esta noche Esta canción de los Jaios de este Perú Y con mucho cariño Para toda la gente de Guarito Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y con mucho cariño Que andas borrando un poquito Por eso se albina Por eso se albina Calvarte, borrarte un poquito Calvarte, borrarte un poquito Y por eso se albina Y por eso se albina Porque ya no dejes de vicio Porque ya no dejes de vicio Y seguimos, y seguimos Este vicio quita la venta Este vicio quita la venta Después de quitarle una nega Después de quitarle una nega Y en los celosos de los de salud Oh mi amigo Marco Medina Solo caigándome un cerrado Después de quitarle una nega Y en los celosos de los de sonbios Solo caigándome un cerrado Dos de los de los de sonbios Y en los celosos de los de sonbios Y en los celosos de los de sonbios Y en los celosos de los de sonbios Yo quiero haberlo casado a la gente de Bonilla esta noche Una bombilla marín Y seguimos con los páginas de Cercanú Gracias, la buena En nuestro estilo chido de la bola, gracias Estás cantando mi concierto En nuestro estilo chido de la bola, gracias Todos mis amigos, son guayos, no me traigo Estás cantando mi concierto En nuestro estilo chido de la bola, gracias Todos mis amigos, son guayos, no me traigo Y seguimos con los páginas de Cercanú Con un soñarillo para toda la gente, buen amigo Y salud, salud Gracias, maestro chino La gente de la bola Y seguimos, y seguimos Alexander Chaguríes Entonces seguimos por amarte O por amarte, no me muero, corazón Por amarte, no me muero, corazón Esa canción de Los Ángeles en Perú Ahora con la baile, me loco, se me diga que este buenico No sé si vivo por amarte Esa canción para toda la gente de la mona No sé si vivo por amarte, no sé si vivo por amarte No sé si vivo por amarte, no me muero Por amarte, no me muero, por amarte, no me muero Y seguimos Alexander Chaguríes Gracias, maestro chino Salud, salud Recuerdo que no me muero Recuerdo que no me muero Recuerdo que no me muero Chomay, dorada Chomay, dorada Y dónde están los cerveceros Arriba la cerveza ¿Dónde están los cerveceros este noce? Se va el besito, sigue, sigue, sigue Se va el besito, sigue, sigue, sigue Se va el besito, sigue, sigue, sigue A la esquina de Los Ángeles en Perú Clamando rollitos en Perú Clamando rollitos en Perú Todas tus bonitas palabras Todas tus bonitas palabras Recuerdo que no me muero Recuerdo que no me muero Yo voy a mi programas Yo voy a mi programas Y seguimos Recuerda pues con la escalita Recuerda pues con la escalita Que siempre en ti yo pensaré Que siempre en ti yo pensaré Y yo no sé los amigos de Bonito Aunque ya no te he sanidado Aunque ya no te he sanidado Que siempre te amaré Que siempre te amaré Ahora mi amigo Elmer Gracias por la cervecita Se va el besito, sigue, sigue, sigue Se va el besito, sigue, sigue, sigue Se va el besito, sigue, sigue, sigue Y gracias por la cervecita Mi amigo Carlos A ver si te traes un besito al escenario Eso, eso, eso Y somos los Jaiberes del Perú Y el ex Salón de Bonito Y el de Salón Cerveceros de San Once Y la cerveza Río, Río, Río Y su fiesta patronal Y los amigos de Guarino Grabado lo llevo en mi mente Grabado lo llevo en mi mente Todas tus bonitas palabras Todas tus bonitas palabras Eso, 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 eso Recuerdo que tú en mis brazos Recuerdo que tú en mis brazos Yo no me recordaba Yo no me recordaba Y salud, salud Recuerda por todo el chalita Recuerda por todo el chalita Que siempre tú y yo pensaré Que siempre tú y yo pensaré Y somos los Jaiberes del Perú, sí, señor Aunque ya no te desamirás Yo, aunque ya no te desamirás Yo, a ti yo siempre te amaré A ti yo siempre te amaré Y los amigos se enamoran Caja marquina en mi vida Caja marquina en mi cielo Caja marquina en mi vida Corazón que yo te quiero Caja marquina en mi vida Caja marquina en mi cielo Caja marquina en mi vida Corazón que yo te quiero Caja marquina en mi vida Caja marquina en mi cielo Caja marquina en mi vida Corazón que yo te quiero Caja marquina en mi vida Caja marquina en mi vida Caja marquina en mi vida Corazón que yo te quiero Y el maestro chino Salud, salud Y otros a la gente Juanito Salud, salud Para nuestro amigo Peter Sanz Gracias a tu amigo Peter Sanz ¡Veis la construcción de la calle Barboya! Para nuestro conductor Peter ¡Vamos a pasar! Corazón que yo te quiero En mi vida Corazón que yo te quiero Corazón que yo te quiero Caja marquina en mi vida Y la mano para arriba Y la mano para arriba Y salud, salud Esta canción Con sentimiento y amor Para todos los amores Y esta canción Tocando mi periolmi Tocando mi periolmi Te prepasó Te prepasó Salud, salud Con mi choli caminando Con mi choli caminando Nunca le he pasado mal Nunca le he pasado mal Y los soldados de esa noche Salud, salud Tocando mi periolmi Tocando mi periolmi He tenido que gozar He tenido que gozar Y bebeza la cervecita Y la cerveza La sorpresión del uti La sorpresión del uti Y de sangre se tina Y de sangre se tina Esa canción Con sentimiento y amor De los amores del Perú Con gusto y cariño Para toda la gente de barico Y su fiesta patronal Y seguimos Y seguimos Y la familia Marín ¡Oh, dijo! ¡Qué lindo es mi violín! ¡Qué lindo es mi violín! Con sus cuerdas de metal Con sus cuerdas de metal ¡Qué lindo es mi violín! Que desu�o te freme Que desu�o te freme ¡Cantando mi por del Caranamar! ¡Cantando mi por del Caranamar! ¡Cantando mi por del Caranamar! ¡Gracias a maestro chico! ¡Ay, violín! ¡Pi-i-i-i-i-i-i! ¡Qué desu�o te freme! ¡Con tu limita de metal ¡Sus vamos a bailar a cualquier! ¡Ay, violín! Violi, violi, que despedas deprime con tu linda melodía O sea, señora era cualquiera Y somos los Jaiberes del Perú Alexander Leoríez Somos Toñarilla Y los cerveceros de Sanofre Gracias, guarigón Violi, violi, que despedas deprime con tu linda melodía O sea, señora era cualquiera Violi, violi, que despedas deprime con tu linda melodía O sea, señora era cualquiera Y somos los Jaiberes del Perú ¡Vamos, gatito! Y esa canción, esa canción Y los amigos se enamoran Entonces la gente enamoran Y seguimos Con los Jaiberes del Perú Y esa canción ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Claro, sí! ¡Operación Gentina! ¡Gracias a nuestro amigo del Comité Profiestra! ¡Gracias a nuestro amigo Chino!